Hoy vamos a hablar por qué te quedas sin voz, por qué te da laringitis, por qué te da faringitis. En general, por qué tienes problemas de garganta. Y te voy a invitar a algo, quédate hasta el final, porque te voy a dar hoy la posibilidad de que puedas tomar un taller totalmente gratis donde puedes cambiar tu salud y tu realidad. Así que vamos con la intro y ya regresamos. Sergio Villamizar, conferencista, entrenador, miembro activo del team John Maxwell y maestro certificado de Chopra Center. Garganta. ¡Wow! Nuestra capacidad de expresar, nuestra capacidad de demostrar lo que está pasando dentro de nosotros. La garganta es el puente entre lo que siento y lo que expreso. Por lo tanto, cuando tengo problemas en esta área de mi cuerpo es porque están relacionados con el chakra número 5, que es el chakra de la comunicación que está respaldado por la glándula tiroides. O sea que en realidad, todos nuestros problemas de garganta a nivel energético o a nivel emocional es porque no hemos podido liberar emociones, sentimientos, pensamientos, cosas que tenemos retenidas porque tenemos miedo que al decirlas, lastimemos, iramos o maltratemos a alguien. Cuando empezamos a trabajar la garganta, lo primero que tenemos que identificar es que el 90% de los problemas de garganta están ligados a una inflamación. Taringitis, faringitis, amigdalitis, este tipo de cosas es porque hay una inflamación de esa área. Y te recuerdo que las amigdalas vienen de la palabra almendras. Y estas almendras, en algún momento en la antigüedad, tenían la capacidad de ayudar a las personas a liberar ese esputo que estaba haciendo contenido a través de alguna infección. Piensa en lo siguiente. ¿Qué es lo que hoy tienes contenido que no has liberado? ¿Qué le quieres decir a tu jefe? ¿Qué le quieres decir a tu esposa? ¿Qué le quieres decir a tus hijos? ¿Qué le quieres decir a tu suegra, a tu mamá, a tu amiga? Que seguramente con el propósito de mantener una apariencia estás reteniendo y la única persona que se está haciendo daño eres tú. Cuando tú aprendes a liberar tus emociones, cuando aprendes a comunicarte, óyeme bien, con amor, y lo pongo entre comillas, porque todos nos podemos expresar. El tema es de qué manera lo expresas. El tema no es lo que me digas, sino el tonito en el que me expreses lo que me dices. En realidad, cuando hay muchos problemas en la laringe, en la garganta, es porque esta persona tiene que trabajar en su manera de comunicarse y hacerlo de una manera más amorosa. ¿Y sabes esto qué va ligado? Y aquí viene la segunda herramienta, a tener que aprender a expresar amor, porque seguramente el no decirlo de esa manera genera a nivel inconsciente que me siento vulnerable si yo le explico con amor una situación a esa misma persona. Mira todo lo que hay aquí detrás de la garganta, ¿te lo imaginabas? Ahora, quiero que te suscribas al canal en este momento y actives la campanita si para ti esta información ha sido poderosa y si sientes que te está agregando valor. Y te voy a decir algo que es muy importante entender. Todo lo que tenga que ver con tu garganta es un conflicto de rabiecita que estás teniendo y que necesitas liberar. Por lo tanto, aquí viene la técnica que te voy a compartir, que te va a ayudar cantidades. Vas a conseguir una libreta de color amarillo y un lápiz de color azul o de color rojo. Y le vas a poner un título como en el colegio y se va a llamar Diario de mis emociones. Y todos los días, cuando haya algo que no expreses, porque no se lo puedes decir porque es tu jefe, porque es tu supervisor, porque es tu papá, porque es una persona que tiene autoridad sobre ti, y en ese momento sabes que si lo dices lo vas a lastimar o vas a tener un conflicto, te vas para la libratica y lo anotas. Tomas nota con tu puño y letra. Uy, hoy tengo mucha rabia porque mi jefe me puso a hacer algo que a mí no me gusta y no sentí ganas de hacerlo y lo miraba a los ojos y le quería saltar al cuello. Obviamente no se lo vas a decir, pero lo vas a plasmar. Para tu cerebro, el hecho de que lo escribas es como si ya lo hubieras realizado y esto libera la carga energética que se agrupa cuando se afecta tu garganta. Imagínate esto tan poderoso. Ahora, si no quieres aprender cómo sanar el cuerpo, termina ahora, pero si en realidad quieres sanar tu cuerpo, quiero que te vayas ya mismo a www.comosanarme.com. Entra a un taller gratuito que he creado para ti, donde te explico por qué se generan enfermedades, cómo las co-creamos, de qué manera las debemos trabajar y cómo sanar tu cuerpo en un proceso holístico perfecto, energético y físico muy profundo. Así que vete ahora mismo, disfrútalo. Namaste. Gracias.